Mi nombre es Ángel M. Huerta y soy el autor de AlphaGene. Seguimos la vida de un doctor, científico, doctor Lucas Maquena, que toda su vida, desde que él escuchó el gran misterio de que los seres humanos utilizamos solo el 10% de nuestra capacidad, cerebral, se dedicó en cuerpo y alma a encontrar una vacuna que pudiera despertar o que pudiera desatar el potencial entero del cerebro humano. Pero por azares del destino, pues varias cosas ahí que suceden, lo llevan a exiliarse en un pequeño pueblo allá por el estado de Maine, a mero arriba en Estados Unidos, y estando ahí, él comienza a darse cuenta que lo que siempre buscó de manera artificial o por medio de la genética se empieza a develar, se empieza a desarrollar en las nuevas generaciones. Entonces prácticamente es una historia de, pues el completo potencial, lo del potencial que puede alcanzar el cerebro humano y de que los chavitos, que son los principales en esta historia, está Peter, está Tommy, está Annie, está Sophie, está Gigi, y cada uno tiene un talento muy especial. Entonces el doctor Lucas Maquena lo que hace es, los arropa y les ayuda a desarrollar sus talentos y a que sean ellos, a que se acepten ellos mismos como son, y a que literalmente desaten el poder de su mente. Es una historia de ciencia, de superhéroes, de chavitos con talentos, es una ciencia ficción, digamos que no para el otro lado de los extraterrestres, pero sí ciencia ficción que puede inclusive hasta llegar a ser real. Y pues creo que la van a disfrutar porque toca un tema muy interesante, toca el tema del bullying. Si alguna vez has tenido problemas de bullying, no debes de perderte esta historia. Los invito a que viajen hasta Templeville y se metan, se introduzcan en el mundo de la ciencia y en el mundo de los superpoderes y los supertalentos y que lean Alpha Jean, estoy seguro que les va a encantar.